Bueno, ahora sí ya estamos en vivo a los abrigos del 88.5, gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, bienvenida a la página oficial de 48 Cantones y Radio La Niña 88.5, la expresión de los pueblos. Hola, ¿qué tal? Llamo la bienvenida a estos medios oficiales del pueblo de Totonicapán. Únicamente, pues, saludándote nos gustaría que en este momento te puedas presentar, comentarnos quién eres y de dónde vienes, etc. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Elizabeth Citrián. Vengo desde Joyabasquiché y pues aquí siguiendo con la lucha, ¿verdad? Me gusta cantar y pues aquí estamos apoyando a la democracia. Gracias, Isabel, mucho gusto. En este sentido, pues, vamos a hacerte unas cuantas preguntitas. Pues, primero, bienvenida. Segundo, ¿cuál es tu opinión específicamente de toda esta lucha que se ha tenido parte de los pueblos en favor de la democracia? ¿Está bien que se manifieste de esta manera pacífica, etc.? ¿Cuál es tu opinión? Sí, por supuesto. Yo veo que había visto algunas publicaciones ahí de que se estaba haciendo una manifestación no pacífica, ¿verdad? Pero aquí hemos observado todos los días están las personas aquí luchando tras día. Y pues nunca han habido agresiones, siempre ha sido pacífico. Y pues yo creo que el pueblo ya se levantó, ya se dio cuenta, ya está cansado de tanta corrupción, de muchas cosas. Entonces, por supuesto, yo estoy apoyando desde casa las personas, los animo a todas las personas que tal vez no puedan venir, pero puedan compartir a través de las redes sociales que estamos a favor de la democracia. Claro. Es muy importante, no sé, también, que el arte es un medio de expresión también ante estas luchas. Desde tu profesión, desde tu carrera artística, ¿cómo se pueden apoyar estas luchas que son tan importantes para el pueblo? Por supuesto, a través, muchas personas, a través de canciones, algunos temas que próximamente el día de hoy o mañana vamos a estar subiendo un tema especial para todas estas personas que están aquí luchando día tras día. Ya llevan más de 18 días, o si no estoy mal, 18 días aquí luchando. Y pues muchas personas, pues, no están trabajando, no sé ni cómo le llevan comida a sus familias. Y pues es admirable, admirable ver a todas esas personas luchando por Guatemala, por un país mejor. Y pues en el ámbito musical también podemos decir que el gobierno debería de estar apoyando el talento, no solo en la música, sino que en el baile, en el deporte. Aquí a nivel nacional hay muchos talentos que deberían de ser reconocidos a nivel internacional. Y pues ya vemos que por la corrupción no es así, ¿verdad? Bueno, hablando un poquito ya del talento y de todo este asunto, ¿nos podrías comentar ya un poquito cómo surgió esta idea, esta idea de cantar, de darte a conocer? Me imagino que fue algo que fue surgiendo poco a poco. Sí, yo empecé a cantar más o menos desde los ocho años, es algo que sinceramente mis padres me han apoyado bastante, me empezó a gustar la música y pues aquí seguimos poco a poco. Entre ellos han habido críticas, pero es parte del proceso. Así que el áila llevamos poco a poco y pues algún día ser reconocidos a nivel internacional, representando a Guatemala, por supuesto. Claro, y en este sentido, pues, al menos podrías comentar también un poquito del municipio donde tú vienes, que es Coyabaj. Sí, exacto. Para que la gente aquí pues conozca un poquito, lo hacemos en nuestras entrevistas para que la gente pues conozca qué es lo más característico de Coyabaj, qué lugares turísticos pueden encontrar. Sí, por supuesto. Coyabaj es un municipio del departamento de Quiché. Como pueden ver, este es el traje... Hay tres trajes, hay tres trajes que son el ceremonial, que es un traje negro, nuestra indumentaria, ¿verdad? Está compuesta por el rebozo, por la cinta, por los caites, por el corte y, por supuesto, por el huipil. Y por... Y por... Perdón, se me fue. Entonces, también en Coyabaj es ahí donde se creó el palo de los voladores. Es un baile muy hermoso. Si algún día tienen la oportunidad de llegar a ver y pues se disfrutan varios bailes, sinceramente. La gente es lo que hace, lo que siento yo que hace la diferencia de ser Coyabateco. Y a ver, ¿cómo es la gastronomía de Coyabaj? ¿Qué es lo que caracteriza? ¿Cuál es la comida? Pues uno dice, voy a llegar a Coyabaj y esto lo tengo que probar para... Y me ha encantado. El caldo de gallina. Riquísimo. El caldo de gallina es algo que, sinceramente, a nivel nacional es riquísimo, pero siento que lo que lo preparan allá es un sabor tan diferente a que lo aceptan algo diferente a nivel nacional. En tu opinión, Elizabeth, ¿cuáles son o por qué es importante que ustedes como mujeres van a involucrarse en esta lucha? Desde el arte, desde el liderazgo comunitario, etcétera, ¿por qué es tan importante que ustedes estén involucrados? Antes, anteriormente, muchos años atrás, la mujer no tenía voz y voto. Pero gracias a Dios y pues gracias también a las personas que lucharon. Ahorita nosotros las mujeres tenemos voz y voto y estamos acá luchando, porque yo creo que las mujeres, no creo, yo sé que las mujeres somos una base fundamental en la vida de la humanidad. Bueno, por último entonces, si no hay más preguntitas, por ahí. El saludo que le puedes dar también a tu pueblo de Nevaj, que también te están viendo a través del 88.5 de Radio La Niña, La Expresión de los Pueblos. Un saludo muy especial, por supuesto, para todos. ¿Cómo dijo? Disculpe. Radio La Niña 88.5. Radio La Niña 88.5, un saludo muy especial para todos ustedes, para los que nos están observando a través de las diferentes, para los diferentes medios, pues un saludo muy cordial. Y pues ustedes no pueden venir a manifestar. Yo creo que compartiendo y apoyando, por supuesto, estas manifestaciones, creo que ya es más que suficiente. Y por supuesto, admirar a toda la gente que están acá luchando día tras día para una mejor Guatemala. Y el saludo también que le puedes dar a los 48 comunidades del pueblo de Totonicapán, que están en diferentes puntos, que también ellos están en la lucha. Por supuesto, para todos aquellos 48 cantones que fueron la inspiración ante toda Guatemala, levantaron a toda Guatemala. Muchísimas gracias y es muy admirable. Un saludo muy especial para ellos y yo sé que esta lucha que están haciendo se va a lograr. Sé que no nos vamos a rendir después de tantos días de lucha y pues yo sé que llegaremos hasta el final para una guate mejor. Bueno, por último, yo no sé si podrías enviarle un mensaje a los hermanos que viven en el extranjero de acá, a los paisanos que viven en el extranjero porque realmente son muchos y nos han estado apoyando pues con comentarios, con compartir nuestras publicaciones, etc. Solo un saludito ahí a los hermanos que viven en el extranjero. Sí, por supuesto, un saludo muy especial para todas las personas que se encuentran en la Unión Americana u otros países, ¿verdad? Muchas personas nos están apoyando a través de las redes sociales, como usted lo decía, para la gente que está en Estados Unidos, muchos paisanos, nosotros están allá en Estados Unidos, es muy admirable. Ellos se fueron por lo mismo, por mucha corrupción, porque tenían mucha necesidad aquí en Guatemala y pues emigraron, ¿verdad?, hacia otro país y pues es algo que realmente ellos son una base fundamental en lo económico en Guatemala, tanto también en lo personal también. Ellos son una base fundamental para Guatemala porque el Guatemala ha estado en alto, gracias a la economía, que más que todo gracias a las remesas que ellos mandan, ¿verdad?, gracias a sus familias y pues es admirable. Un saludo especial para ellos y pues que Dios los bendiga también, ¿verdad? Muy bien, entonces, muchas gracias, Elizabeth, por estas palabras. En nombre de la página oficial de 48 Cantones, le damos las gracias por habernos dado esta pequeña entrevista, igual a ella, a través de Radio La Niña, también queremos agradecer a su persona por esas palabras de motivación hacia todos nuestros hermanos que nos ven en los diferentes lugares. Gracias, Elizabeth, ¿qué más poder decirte? Que Dios te bendiga en el arte artístico que llevas. Esperamos en Dios que sigas teniendo más apoyo y para darte más a conocer en los diferentes lugares. en los diferentes municipios. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y que Dios te acompañe. Sí, exacto, muchísimas gracias y gracias a ustedes, 48 Cantones, ¿verdad?, y Radio La Niña. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de, tal vez no expresarme de la mejor manera, pero expresarme con mi opinión. Muchísimas gracias y un saludo y bendiciones para todos.